¡Vivan los platillos que nos dieron patria! ¡Vivan los molcajetes! ¡Viva la cocina mexicana! ¡Viva México! Presentamos Pozole Maruchan Ramen Hashtag Maruchan Ramen con Mariano Tenemos por acá agua, burbuja violenta Después que su maríz pozolero Y caray Pollito deshebrado y cocido ¿Viene a este pachangón? Pachangón de sabores Redoble de tambores tenemos Sopa Maruchan Ramen Simplemente vamos a ver Ahora Sopa Maruchan Ramen sabor a pollo ¿Conoce quién? Maíz pozolero y también el pollito Pero en otra forma, deshebrado y cocido Bandita, momento grande Momento de disfrutar Vamos a agregar su cebolla Lechuga Rábano Chile piquín Orégano Gotas de limón Si lo imaginas comerucha en ramen Lo cocinas Pagascin Vamos a agregar su el que es el agua El agua Envira Proc situaciones Lo rounding